El principal sospechoso del caso Madeleine McCain es absuelto de los tres cargos que se le imputaban, uno por violación y dos de abuso sexual infantil. El principal sospechoso del caso Maddy, que cumple condena en una prisión alemana por otros delitos, podría quedar en libertad en septiembre de 2025. Un tribunal de Braunschweig en el centro de Alemania declaró no culpable a Christian Brackner en un proceso que se considera que no está relacionado con la desaparición de la niña Madeleine McCain, en el que se juzgaban varias agresiones que el alemán cometió presuntamente en Portugal entre el 2000 y 2017. Los magistrados determinaron que no había suficientes pruebas que incriminaran a Brackner, mientras que la Fiscalía, que ya anunció con antelación que apelaría a la sentencia en el caso de una absolución, reclamaba 15 años de cárcel. La Fiscalía le acusó de haber acechado a varios niños y haberse masturbado delante de ellos, así como de haber violado a una joven irlandesa a punta de cuchillo tras penetrar en su apartamento. También de otras agresiones sexuales, de las que solo hay constancia en unas cintas de vídeo que nunca se llegaron a encontrar. En estos momentos, Brackner ya cumple una pena de siete años de prisión por la violación en 2005 de una mujer estadounidense, también en el sur de Portugal, pero salvo que salga adelante el recurso de la Fiscalía, quedará en libertad en menos de un año.